Muchas gracias, presidente. Señor ministro, le comento, con relación a la Liga de Fútbol Profesional Femenina, le comento que la ley del deporte dice en el artículo 46 que es preciso el cumplimiento de dos requisitos para que el Consejo Superior de Deportes pueda calificar una determinada competición como profesional. Así serán criterios para la calificación de competencias de carácter profesional, entre otros, la asistencia a vínculos laborales entre clubs y deportistas y la importancia y dimensión económica de la competición. Usted no puede decir que el CSD no es el Gobierno. El CSD puede y debe, y usted desde su ministerio, autorizar que exista la Liga de Fútbol Profesional Femenina. Continúo. Usted acaba de comentar también, señor Uribe, nos ha hablado algo de monopolio, de Vox. Mire, yo le voy a comentar un tema con referencia al sector taurino. Defendemos con toda la fuerza y toda la intensidad este sector, por varios motivos. El primero, porque es la segunda industria cultural de España. El segundo y muy importante, porque tenga en cuenta una cosa, señor ministro, fija población en la España despoblada, a nivel de ganaderías, a nivel de gente que está atendiendo la ganadería y la tauromaquia. No es como la agricultura, que a lo mejor no tendría esa necesidad. Pero a nivel de tauromaquia sí, con familias, con niños, con escuela, con sanidad. O sea, fija la España despoblada de la que tanto ustedes hablan. Y luego hay que tener en cuenta que no hemos comentado que hay unos intereses grandísimos por parte de lobbies animalistas, con mucho dinero y con muchos intereses detrás, que tienen bastante interés, valga la redundancia, en que el sector taurino desaparezca. Porque, no sé, hay una preocupación enorme por aprobar, en este caso, el tema de la eutanasia, como usted comenta, o el tema del aborto, que son temas de población humana. Y, en cambio, pues no existe la misma preocupación con respecto al toro. O sea, niños y población, en un momento dado, sí, y tauromaquia, en este caso los toros, pues no se tiene el mismo interés. ¿Vale? Y luego le quería comentar al compañero del Grupo Socialista qué van a hacer los deportistas. Señor Fernández Lomana, perdone que me interrumpa. Termino muy rápido. El ejemplo que usted ha comentado a nuestros deportistas de élite, ¿qué iban a hacer? Estaban confinados, no tenían ninguna otra posibilidad, ¿no? No les quedaba otra. No se les ha tratado de una forma micro cuál era su problema. Antes le comentaba al ministro, se podían haber hecho unos test concretos en los cuales luego ellos hubieran podido concentrar o agrupar en centros de alto rendimiento, porque le diré que han tirado la temporada por la borda. Y luego nos gusta ver cómo ganan medallas y cómo ganan títulos, pero para eso, pues tienen que tener esta posibilidad de poder entrenar y poder seguir su actividad. Señor Fernández Lomana, por favor, en proporción. Presidente, he terminado ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Muchísimas gracias. Gracias.